hola bienvenidos de nuevo a mi canal seguimos con lego el hobbit en la segunda parte de la desolación de smoke en este segundo capítulo vamos a dejar la intro del juego una vez super la primera parte ya dejamos de estar en hobbiton en la casa de birbo escribiendo el libro y estamos en el bosque donde se pierden y las arañas le atacan bueno pues ahora sí nos habíamos quedado en la casa de peor así que tú eres el llamado escudo de roble dime por qué te persigue azok el profanador conoces de que mi pueblo siempre vivió en las montañas antes de que vinieran los orcos una vez fuimos muchos ahora sólo hay uno tenéis que llegar a la montaña antes de los últimos días del otoño a dar sobado no me gustan los enanos pero los orcos me gustan menos que necesitáis atravesaremos el bosque negro los elfos del bosque negro no son como los demás son menos listos y más peligrosos ahí estamos los ponis venga a seguir las fichas que tienes tú veor ¿comprar? ¿comprar qué? vamos a seguir adelante vamos a seguir adelante vaya brincos que da el caballito este esa parra de gas esta elfa está buscando algo nosotros nos internamos en el bosque y vamos a ver una intro las puertas elfas del bosque negro se erguían ante el grupo su viaje les obligaba a atravesar este bosque corrompido que antaño fuera formidable el sendero que constituía la única ruta segura se hallaba ante ellos no debían extraviarse soltad los ponis soltad los ponis algo se mueve en las ondas sin ser visto si nuestro enemigo ha regresado hemos de saberlo vea las tumbas de las montañas ¿qué has hecho? lo irás a dejarnos es totalmente necesario os estaré esperando en el mirador frente a las laderas de Erebor no entréis en esa montaña mi caballo no lo necesito pasa lo que pasa anda corre que te quedas sin caballo ahí se va corriendo detrás de él bueno aquí estamos en el bosque negro para darse unos animales enfermos a ver si hay que montarlo y ahora voy a usar a Bifur Nari Bifur y va sube eso es y ahora tu mismo oh, hay que necesitar a Dualin voy a empujar esa pieza venga Dualin, la figura y camino abierto hay que llevar a Ori un rato al búho este 1 de 5 ¿qué ha sido eso? plantas esas vamos a darle al búho otra vez crece otra enredadera de esas ahí se abre la hoja vamos por aquí por aquí por aquí no hago nada vamos por la hoja vamos a abrir la otra bien y la última voy a ir aquí esqueleto afuera aquí ¿qué es eso? una antorcha y ya nos saca la antorcha vamos a ver aquí la caña Bilbo toca pescar a ver a ver que cazamos el esqueleto y la antorcha bien me voy a marcar el camino es para la enredadera esa que no podía bien se quema y fuera tiene una pieza púrpura ahí nos hemos perdido dual in otra vez pulsa de cuando tienes puesta el anillo para interactuar con las piernas del ego espectrales vale mira que quiero dual in vamos a dar al búho 3 de 5 esto lo vamos a girar vale tendré que construir la pieza ahí en medio Bilbo el anillo si no ahora ahora dual in y ahora sí que podemos pasar tirachinas Ori de nuevo vamos Bifur salta al agua ahí está giramos saltamos y necesitamos a Bilbo que de nuevo se ponga el anillo venga Bilbo no te caigas otra al agua vale vamos a Diana para Ori otra vez y Ori para que gire el camino es para Gandalf este camino es para nosotros bien ahí está el resto estamos todos juntos y ahora el camino ha desaparecido no es cierto seguimos hacia el este pero donde está el este no vemos el sol el sol tenemos que encontrar el sol hay que elevarse sobre las cosas veo algo es un lago y la montaña es solitaria casi hemos llegado me oís sé cuál es el camino ahí están las arañas ahí están ya aquí está Dori vamos a liberar a Dori pulsa B cuando tienes puesto el anillo para entrar en el modo espectral vale supongo que tengo que matarlas así estando tapado una afuera el Dori sal de ahí hostia me ha matado bueno Dori no me aparece ahí arriba entre los cinco que he de salvar ahora sale venga tira de ella tronco y los saldo es estado iremos a Dori hay que montar eso y volver a coger a Dori para tirar del gancho no lanzamiento de martillo hombre ahora ya está fuera venga Bilbo pasa por ahí voy a detener el hueco que empiezas aquí otro lado y ahora aquí hay dos joder venga ya está voy a poner el anillo y a por ellas dos una aquí eliminadas aquí hay una pequeña aparta 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 es un corazón vamos a ahí va y ahora Pili Ori y ¿dónde estás Dori? ven por aquí no tienes que hacer ahí de eso es uy hostia tío ahora venga otra vez el anillo esta puede que sea la última ya solo falta por liberar a Kili supongo que el resto están todos a salvo ahí está Kili y ahí está el resto hay más arañas ahí están los elfos ese es Legolas no creas que no te mataría enano sería un placer ahí está Tauriel se las lleva estamos aquí con los elfos vamos con Legolas y luego con el anillo eso es fuera vale vamos a crear Dori y eh espera eso no no eso no coge el gancho se pueden disparar flechas dentro de las ranuras de flechas de Lego para crear rutas nuevas o sea una flecha vamos a crear con Legolas ahí está vale esto es para ellos saltan más alto de nuevo de nuevo a liberar de nuevo a liberar a Fili Fili, Bombur y Kili uno ese contenedor vamos a intentar otra vez si puedo cogerlo nada bueno vamos a por otro lado hostia me han deportado venga ahí está Bombur y de nuevo pelea Bombur liberado vamos a romperlo vamos a por Kili eso es para Gandalf vamos a coger a Tauriel a ver esto es el gancho tiradori los elfos y aquellos vamos a probar y luego leemos si no me queda bien hasta ahí todo de Tauriel liberé a a Kili ya está liberados de las arañas prisioneros de los elfos del bosque bueno vamos a dejarlo aquí si os ha gustado darle una manita arriba comentarlo y sobre todo suscribiros al canal muchas gracias hasta el próximo capítulo una vez más gracias por visitar el canal recuerda si te ha gustado suscríbete y no olvides de darle a like y dejar tus comentarios por aquí mismo en el canal de youtube o también por twitter no olvides de no olvides de darle a like